Hola amigas y amigos, bienvenidos a una nueva sección de la entrevista. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy interesante que está vigente ya en nuestro país y es sobre la implementación del Bitcoin en nuestra economía salvadoreña y para eso tenemos a Carlos para hablar al respecto, tenemos a Carlos Acevedo, él es el presidente del Banco Central de Reserva. Carlos, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, es un gusto analizar sobre este tema. Pues bien, a nivel logístico y a nivel técnico, ¿qué implica poner en marcha una norma como la ley del Bitcoin, considerando que su aprobación y su vigencia ha sido bien acelerada? Bien, como tú lo señalas, la manera acelerada en que se ha lanzado esta iniciativa revela un grado bastante grande de improvisación, de improvisación y además de desestima de lo que tendrían que haber sido análisis técnicos más rigurosos para evaluar si realmente la iniciativa tiene una factibilidad económica real. Como no se ha hecho esto, entonces básicamente estamos dando un salto en el vacío. Entonces, yo en lo personal pienso que esto no va a traer buenos efectos para el país, ni en términos de generar más inversión, aunque ya estamos viendo una inversión, por ejemplo, en los cajeros, que habría que ver quiénes son los que se están beneficiando de eso. Pero para la mayoría de la población no creo que tenga mayores beneficios, a pesar de que uno de los dos principales argumentos a los que se refirió el presidente fue el de la inclusión financiera y el bajo nivel de bancarización que hay en el país, y que según él, gracias al Bitcoin, se lograrían aumentar la inclusión financiera y aumentar los niveles de bancarización. Y el otro efecto positivo que él mencionaba era el bajo costo, o bueno, incluso hablaba de gratuidad, o hablaba de gratuidad de las remesas, los envíos de remesas. Y yo pienso que tampoco esto es cierto, pero ya vamos a ir viendo en el curso del desarrollo de esta iniciativa. Dentro de ese análisis técnico que tuvo que haberse implementado, ¿qué elementos se tendría que haber tomado en consideración? Bueno, por ejemplo, yo creo que tendría que haber tomado en cuenta algo tan importante como el hecho de que el comercio internacional está denominado en dólares. Entonces, si vos vas a adoptar como moneda de curso legal de un país el Bitcoin, pero los ingresos que recibís por exportaciones no vienen en Bitcoins, y las remesas que recibís no vienen en Bitcoins, y los pagos por importaciones, las cosas que importás, no los aceptan en Bitcoins, entonces, ¿qué diablos estás haciendo con los Bitcoins? Entonces, es forzar el uso de una moneda sobre una realidad económica que no usa casi la moneda. Eso para empezar, ¿verdad? Luego tendrían que haber visto, que es algo que salta a la vista, cualquier conocedor, y no te estoy hablando de expertos, o sea, cualquier conocedor que sigue las noticias de la prensa, conoce la extrema volatilidad del Bitcoin y de las criptomonedas. Entonces, ese es, en mi opinión, quizá todavía un factor más importante para determinar la efectividad. Por ejemplo, si alguien recibe su salario de 500 dólares al mediodía, y luego el Bitcoin cae 5 o 10%, ya cuando sale a comprar en la tarde al supermercado, ya ha perdido el 50 dólares o 25 dólares. Por supuesto, así como se pierde, hay una probabilidad de ganar, pero la probabilidad de perder es mayor que la probabilidad de ganar. Entonces, es algo que tampoco se tomó en cuenta. Creo que no se analizó tampoco a fondo el tema del anonimato y de la difícil trazabilidad de la moneda. O sea, se puede determinar en qué país están domiciliadas las cuentas de Bitcoin, pero no se puede determinar fácilmente o es extremadamente difícil quién es el propietario. Ahí tendría que haber una investigación policíaca, digamos, con todos los poderes del Estado para lograr, tal vez, determinar quién es el propietario. Entonces, esto es lo que hace del Bitcoin una moneda, ya mi población, que yo creo que no es propiamente moneda, muy atractiva para la gente que está en negocios ilícitos, que está lavando dinero de corrupción, de narcotráfico, etcétera, y que hace que El Salvador corra el riesgo, como alguno lo ha señalado, de convertirse en un paraíso, digamos, fiscal de este tipo de actividades. Entonces, todas esas consideraciones no se tomaron en cuenta y cualquier análisis técnico tendría que haberlas identificado rápidamente. Ahora bien, en el artículo 7 de la ley del Bitcoin, establece que todo agente económico debe aceptar el Bitcoin como medio de pago. Pero el presidente y algunos de sus funcionarios han dicho que es opcional. ¿Qué debe creer o qué debe pensar o qué es lo que debe considerar la población? ¿Qué predomina, el discurso de los funcionarios o la norma plasmada en la ley? Bueno, este artículo 7 fue uno de los que más preocupación levantó cuando se dio a conocer la ley. En la cadena de radio y televisión en la que el presidente reaccionó a estas preocupaciones, él hacía una distinción entre aceptar y recibir. Y decía, la ley obliga a aceptar, pero no a recibir. Y entonces ahí explicó que el fideicomiso que establece la ley sería el que absorbe o asume el riesgo cambiario, de tal manera que cuando alguien va a comprar a un negocio, supongamos una farmacia, una gasolinera, una tienda, y quiere pagar en Bitcoins, según la ley el negocio está obligado a aceptar los Bitcoins, pero no a recibirlos. Entonces el negocio puede recibir los Bitcoins o el pago en dólares. Y eso, ese riesgo cambiario lo asumiría el fideicomiso. Entonces, si eso es así, para los negocios no habría ningún problema con la obligatoriedad de aceptar, siempre y cuando ellos reciban el pago, por ejemplo, en dólares. El problema de eso es que el fideicomiso solo tiene 150 millones de dólares. Y eso se va a ir muy pronto. Entonces, cuando se acaben esos recursos del fideicomiso, no va a ser fácil honrar el compromiso de que los negocios que quieran recibir el pago en dólares lo puedan recibir porque ya el fideicomiso no va a tener suficientes dólares. Bueno, ahora, hablando de que El Salvador es parte del grupo de acciones financieras, ¿no? Internacional Gafin, que, bueno, pues nació para prevenir, detectar y judicializar este tipo de delitos desde el lavado de dinero. Ya lo mencionaba usted y otros economistas internacionales que el Bitcoin hable de una gran oportunidad para tipos de ilícitos delitos. ¿Qué implicaciones puede tener el término país para la banca? ¿Se puede renunciar a esos controles solo porque se pone en marcha una ley local como el Bitcoin? Bueno, por, digamos, casi obligación, por compromiso internacional, El Salvador tiene que adoptar los estándares de Gafin. Que, por cierto, surgen más pensando en los bitcoins o en las criptomonedas como activos de inversión, como criptoactivos, no como moneda de curso legal, porque obviamente hay un montón de países en el mundo que permiten las inversiones en bitcoins y en criptomonedas. Y entonces, frente a esas inversiones en bitcoins y en criptomonedas, es que se han ido elaborando este tipo de estándares del Gafin para lidiar con las criptomonedas. Y también es que la normativa de Basilea ha establecido estándares para aquellos bancos que quieran trabajar con bitcoins. Pero eso está pensado en el uso de bitcoins como mecanismo de inversión, como activo especulativo de alto riesgo, no como moneda de curso legal. Ahora, desde luego, es aplicable también. O sea, la normativa de Gafin ya está ahí y es aplicable y El Salvador tendría que adoptarla si es que no quiere pasar a la lista negra, con lo cual se le complica... La lista negra de países, digamos, no cumple con los estándares del Gafin, lo cual complicaría todavía más su situación económica y fiscal, sobre todo. Bueno, en ese momento yo sé que me lo mencionaba, pero quisiera también que podríamos profundizar un poco más sobre la naturaleza volátil del Bitcoin y cómo puede afectar al bolsillo del salvadoreño y de las empresas también. Bueno, recordemos que el Bitcoin, como todas las criptomonedas, es algo que está emitido descentralizadamente. O sea, no hay un emisor central, como un banco central que le dé como respaldo, que le dé estabilidad, sino que es una red de mineros, digamos, en la terminología. Entonces, el valor de eso depende del valor que le ponga el mercado a la moneda. Y por eso es que hemos visto en el pasado reciente que, por ejemplo, los tuits de Elon Musk generan una gran volatilidad, digamos, si Elon Musk dice que Tesla va a aceptar pagos en Bitcoin para la compra de sus vehículos, entonces el Bitcoin sube. Si luego se retracta Elon Musk, entonces el precio del Bitcoin cae. No hay ningún inversionista en el mundo, por poderoso que sea, Bill Gates, Warren Buffett, nadie que pueda hacer variar el precio del dólar de esa manera con los tuits. Entonces, y así como los tuits de Elon Musk, hay muchos acontecimientos que hacen variar el precio del Bitcoin. Entonces, ese es el problema, que ahora vale uno y en la tarde vale dos y mañana sube a cinco, pero luego cae a otra vez aún. O sea, es esa gran volatilidad. Ahora, recordemos que en abril, cuando alcanzó su máximo histórico, llegó a 66 mil dólares, más o menos. Después cayó a la mitad, luego ha subido a 50 mil. Entonces, los que compraron Bitcoin al principio, cuando pagaron un dólar por Bitcoin, obviamente, si compraron el Bitcoin al dólar y ahora vale 50 mil dólares, cada Bitcoin, bueno, el que invirtió mil dólares ahora tiene 50 millones de dólares. Pero los que se subieron, digamos, primero a la rueda, a eso sí les ha ido bien. El riesgo es para los que nos estamos subiendo ahora. Y en todo caso, si alguien quiere subirse a la rueda, debería subirse voluntariamente, y no porque el gobierno le pone una pistola en la cabeza y le dice, subite. Aunque el gobierno diga es opcional, pero de la manera, desde el momento en que el gobierno declara ley el uso del Bitcoin como moneda de curso legal, eso ya no es opcional, aunque luego diga es opcional que cada quien la use. Bueno, ha declarado que es moneda de curso legal. Entonces, eso ya no es tan opcional. Bueno, y para quedar claro, afectaría tanto a la señora que vende frutas en el mercado como a las grandes empresas. Por supuesto, pero la diferencia es que el que tiene dinero puede darse el lujo de perder dinero. La señora del mercado o quien vive, como vive la mayoría de la gente aquí, coñuel quebrado, coñuel comido, si le quebró el coñuel, o si le perdió el coñuel, ya no comió, ¿verdad? Entonces, ese es el problema, que no es opcional de verdad para la mayor parte de la gente que vive del día a día y que no puede darse el lujo de perder ni un centavo, mucho menos el 5 o el 10% de su ingreso porque el Bitcoin dé un coletazo. Bueno, esta iniciativa no aparece en el plan Cucatlán, ¿no? Que sería el plan de gobierno que presentó el presidente. En ese sentido, ¿a qué cree usted que se debe la urgencia de promover una iniciativa como esta? Bueno, de entrada sabemos que el plan Cucatlán fue un caldo de cabezas ahí, ¿verdad? Realmente, creo que nadie se lo tomó en serio como un plan de gobierno porque una de las características de este gobierno y más en concreto una de las características en el diseño de políticas económicas es el desprecio o el menosprecio por los análisis técnicos. Entonces, este es un gobierno que va a la deriva en ese sentido. O sea, se subió al barco y dice, vamos por acá y luego, no, mejor dale por allá y así vamos. No hay una hoja de ruta bien definida. Digamos, si hay, digamos, como un plan general, pero dentro de ese plan general luego el rumbo se sigue según las ocurrencias del presidente. A mí me parece claro que esta es una de esas ocurrencias del presidente, ¿verdad? Debe haberse reunido en algún momento con los bitcoiners como Jack Mallers y esos y le dijeron, le hablaron linduras de esto y se encandiló y bueno, dijo, vámonos por acá. Entonces, ciertamente eso es lo que nos está llevando a la deriva. Bueno, para finalizar, en términos económicos, ¿hay ganadores con la implementación de esta moneda? ¿Quiénes pueden salir beneficiados? Bueno, los ganadores de momento son los que están participando en el negocio de los cajeros, poner los cajeros, montar las salitas esas para los cajeros, ¿verdad? Que no hemos visto salitas de esas. Bueno, la mayor parte de la gente no tiene salitas en su casa tan bonitas como la sala donde se han instalado los cajeros. Obviamente, ahí hay un negocio, ¿verdad? Y luego, en ningún momento se nos ha dicho a quién se le han comprado los bitcoins para repartirlos en la billetera Chivo ni las comisiones que se han pagado porque obviamente esto es bien importante. El presidente dice es gratis. Bueno, gratis no es. Será gratis entre comillas para el usuario, pero estos señores no son hermanitos de la caridad. Entonces, el gobierno debe estar pagando buenas comisiones a quienes han puesto los cajeros, a quienes le van a hacer la operatividad y esas comisiones ¿con qué dinero se paga? Bueno, con nuestro dinero como contribuyentes. Entonces, si no pagamos directamente cuando vamos a usar un cajero, estamos pagando como contribuyentes porque el gobierno está pagando una comisión a esa gente y el problema es que como el gobierno mantiene absoluta reserva sobre esa información, como lo mantiene sobre todo, ¿verdad? El gasto de los paquetes alimentarios es información confidencial, el gasto de las vacunas, de las mascarillas, hasta el plan de educación básica es información reservada hasta por siete años. Entonces, no sabemos, no sabemos, pero yo estaría, yo podría apostar casi que lo que estamos pagando como contribuyentes a través de la comisión que paga el gobierno que no nos quiere decir cuánto paga es más que lo que estaríamos pagando si fuéramos usuarios o por lo menos sería similar. Entonces, eso de que las remesas van a llegar más barato es difícil de creer y en todo caso, mientras el gobierno no dé datos de cuánto está pagando comisiones, yo no lo aceptaría. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por su tiempo y gracias por habernos acompañado en esta sección. Bueno, siempre un gusto, estamos a las órdenes, feliz día. Igual, amigos y amigas, muchas gracias por habernos acompañado, siga con más de Miradas.